Hola iglesia cómo están, bienvenidos a este tiempo maravilloso en la presencia del Señor No existe nada más hermoso que estar delante de Él El Rey David decía Señor prefiero un día en tu casa, un día en tus atrios que mil fuera de ellos Porque Dios en instantes puede transformar vidas Dios no necesita años y años para cambiarte Dios no necesita años y años para obrar su voluntad buena, agradable y perfecta en tu vida Dios necesita un corazón dispuesto, Dios necesita un corazón que se rinde a Él Y hoy venimos a rendirnos delante de tu presencia Señor Hoy venimos a entregarte todo lo que somos y todo lo que tenemos Aquella mujer Señor que derramó el perfume, costosísimo perfume Alabastro de nardo puro Señor Fue una mujer que no solamente nos enseña generosidad absoluta y entrega a Ti Señor Sino que nos muestra una mujer que por estar anhelando vivir para Ti y entregarte lo mejor Pudo tener revelación de algo que muchos alrededor no tenían en aquel momento Y es que aquella mujer estaba preparando el cuerpo de Jesús para la sepultura Muchos no tenían en aquel momento revelación de que el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios Dios iba a morir por la humanidad y que el tercer día iba a resucitar Pero aquella mujer tuvo aquella revelación en el Espíritu que le llevó a preparar al Maestro Entregándolo mejor, ungiendo sus pies Limpiándolos con sus propios cabellos Nos enseña tanto esto iglesia Nos enseña tanto de entrega y de rendición delante de Dios Para una mujer su cabello representa mucho dentro de su imagen y de su apariencia De su estima como mujer Pero más en aquel tiempo el cabello en la mujer representaba Lo que ella era Su intimidad, su identidad Y lo que ella estaba haciendo al usar su cabello Lo que le daba su identidad y su lugar como mujer Para limpiar los pies de Jesús Significaba que estaba despojándose de todo Y entendía que delante de ella estaba la persona más importante Que alguna vez podía haber estado cerca de ella Y no se midió en nada para entregarse a Él No se midió en nada para rendirse delante de Él Así mismo el Señor nos hace un llamado a rendirnos delante de su presencia A despojarnos de todo De nuestra comunidad De nuestras apariencias Para poder rendirlo todo delante de Él Y este es un tiempo para poder hacerlo Vamos levanta tus manos al Rey Ríndele tu vida y tu corazón Despojarte de todo Humíllate delante de Él Derrama tu corazón Vamos derrama tu corazón en adoración Derrama tu corazón en alabanza Oh Señor te hablamos Oh Señor te alabamos Gracias por la cruz Gracias por tanto amor Gracias Gracias Jesús Gracias por tanto amor Gracias por tanto amor Gracias, gracias Señor No puedo continuar, Señor Mi vida es reanhelador Con mi corazón ¿A qué diré? ¿A qué diré, Señor? ¿A qué diré? 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 Jesús De menos por todo lo que soy Por todo lo que soy Mi vida es reanhelador Gracias por la cruz Gracias por tanto amor Gracias, gracias Jesús Muchas gracias Gracias por la cruz Gracias por tanto amor Gracias, gracias Señor Esos tiempos de casa, de oración Son tiempos de entrega, sabes Yo quiero animarte con todo mi corazón Todos tenemos necesidad Todos Si tú me preguntas Si tú me preguntas Yo puedo decirte Tengo necesidad de muchísimas cosas Pero hagamos por un momento Estas necesidades Estas necesidades a un lado Y qué tal si en este tiempo maravilloso Nos concentramos Nos concentramos más en dar Que en pedir En darle a Dios Su palabra nos enseñamos Su palabra nos enseña Dios quiere ver Dios quiere ver un corazón Que se entrega completamente Y hablando de vidas rendidas Delante de Dios Las mujeres viudas en el tiempo de Jesús Si que tenían dificultades, sabes Por eso El mandamiento de Dios El mandamiento de Dios es muy claro Y su palabra cuando dice Que las viudas deben estar cubiertas Deben estar cuidadas, protegidas Las viudas estaban a la merced De las circunstancias Desamparadas Y no había alguien Que las cubría Pero qué tremendo el Señor Que está mirando nuestros corazones Y vio en aquel momento Delante del arca El corazón de cada persona Sabes Realmente el Señor no estaba mirando Las finanzas en aquel momento Cuando la gente pasaba Y se presentaba delante del arca Y daban una ofrenda Y presentaban una ofrenda Y en ese momento Que llega la viuda pobre Y entregó todo su sustento Lo que el Señor ahí Porque dice que estaba delante del arca Lo que estaba mirando Era el corazón de cada persona Qué tipo de corazón Estaban rindiendo delante del Señor Y lo demostraban a través de sus acciones Pero aquella viuda pobre Dice la palabra Entregó todo lo que tenía Y el mismo Jesús dijo Vengan todos Ustedes tienen que saber Que esta viuda Mientras todos los demás Daban de lo que les sobraba Aquella viuda pobre Entregó todo su sustento El mismo Jesús Dios dio testimonio Dios dio testimonio De lo que aquella viuda pobre Había hecho Nos dio testimonio Para Exaltar Lo que los demás habían hecho Dando de su menosprecio Daba testimonio De lo que aquella mujer Había dado De todo su corazón De todo su corazón Yo quiero que tú Sea de una situación difícil En tu En tu casa En tu matrimonio Con el corazón De aquella viuda pobre Dale lo que tengas Al Señor Dale lo mejor Dale la mejor adoración Vamos iglesia Solo a ti Jesús Solo a ti Jesús Nos entregamos Completamente Señor Corona entregaste Oro por dolor Cambiaste todo Por mi Llegaste en tu condición Mejor es dar que recibirnos Los enseñaste con tu ejemplo En tu corazón Siendo yo Un pecador Por ti Recibelo todo Señor Recibe nuestra vida Recibe nuestra Adolación Nuestra alabanza Por tu corazón Cambiaste todo Por mi En tu corazón Para dar de salvación a mí, siendo tu pecador, por ti te vuelvo a ti, tu corona entregaste, oro por dolor cambiaste todo por mí. Oh, en este comisión, siendo tu pecador, por ti te vuelvo a ti, tu corona entregaste, oro por dolor cambiaste todo por ti, Señor. Oh, en este comisión, siendo tu pecador, por ti, tu corona entregaste, oro por dolor cambiaste todo por ti, tu corona entregaste, oro por ti, tu corona entregaste todo por ti, te vuelvo a ti, tu corona entregaste, oro por ti, tu corona entregaste todo por ti. Te amo por lo que has hecho por mí Te amo como sentidos por ti Te amo y mi vida ya no es igual Te amo siempre que no más De tu amor todo que no más Quiero más de tu amor Señor Quiero llenarme de ti Jesús Quiero amar como tú amas Quiero entregarme como tú te entregas Vamos a irle te amo Te amo Señor Te amo por lo que has hecho por mí Te amo como sentidos por ti Canta con el entendimiento dice la palabra Es más que un sentimiento Más que una emoción Asegúrate que lo que estás declarando con tu boca Tu amor a Dios es una decisión Vamos dile te amo Piensa en lo que estás diciendo Piensa en lo que significa el verdadero amor Que estás hecho por ti Que estás dispuesto a entregar por amor A que estás dispuesto a morir por amor A que estás dispuesto a negarte por amor Como sentidos por ti Por esa decisión Por esa decisión Por esa decisión Te amo Mi vida ya no es igual De tu amor siempre quiero más A veces pensamos A veces pensamos que el amor Es simplemente algo que sentimos Como una emoción o una sensación Pero el verdadero amor según La palabra de Dios El amor ágape El amor de Dios El amor del corazón de Dios Es el amor que todo lo puede Que todo lo sufre Que todo lo espera Que todo lo soporta Que no busca lo suyo Que no se envanece El amor que nunca deja de ser Que importante entender el amor Según Dios Porque sabes Si hay algo que determinará Una verdadera entrega En nuestras vidas Será el amor Si hay algo que determinará En nuestras vidas Una entrega No por un tiempo No por unos meses No por unos años al Señor Será que verdaderamente Le amemos con todo nuestro corazón Aquello que determinará Que ni la circunstancia Más difícil que tengamos Que enfrentar Nos separe del Señor Será que realmente Nuestro corazón le ame a Él Solamente a Él Como lo primero Y lo más importante De nuestras vidas Olvidémonos de un amor Emocional o sensorial Permitamosle al Señor Que revele su amor A nuestro corazón ¿Qué significó para el Padre Amar? Para el Padre amarnos Para el Padre amar La humanidad Significó Que de tal manera Amó Dios al mundo Que envió a su único Hijo Para aquel que en Él Hacerse semejante a los hombres Humillarse a sí mismo Hasta la muerte Y muerte de cruz Y hacerse maldición En aquel madero Eso significó La entrega de amor De Jesús Entrega de amor De sufrimiento De humillación De dolor Porque el verdadero amor Porque el verdadero amor Se da Sin esperar Nada a cambio Tú y yo Necesitamos Renunciar A un amor egoísta Necesitamos Renunciar A ese amor Interesado Este es el tiempo De entregarnos a Él No por lo que Él me va a dar No por cómo Me va a bendecir Simplemente Señor Porque te amo Porque te amo 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 por lo que has hecho tú por mí, te amo todos sentidos por mí, Te amo, mi vida ya no es igual, de tu amor siempre te lo más. Su amor es el que cambia, su amor es el que transforma. Hubo un tiempo en mi vida cuando estaba lleno de excusas, tenía miedo, el Señor me estaba llamando, Pero tenía miedo, yo no voy a poder Señor, aquello lo cual me estás llamando es un reto demasiado grande Señor, Vengo a ti con mi corazón destruido, vengo a ti cansado de perder Señor, vengo sin fuerzas, Pero el Señor me llamaba y tal vez te está llamando en este momento y tú no has querido escuchar su voz. Como el profeta Jeremías decía Señor no me llames a mí, no me digas que vaya, no me digas que quieres usar mi boca, Porque yo soy pequeño Señor y el Señor le dijo, todo aquello que yo te diga que hables lo hablarás, Y a todo lugar donde yo te diga que vayas tú irás porque yo seré tu fortaleza y yo seré tu respaldo. Tremendo profeta el que fue, este que en un momento se dejó llenar más por el temor que por el amor, Por eso la palabra dice que en el perfecto amor no hay temor porque el perfecto amor, El perfecto amor, el de primera de Corintios 13 echa fuera el temor. Y en ese momento de temores en mi vida, cuando Dios me estaba llamando, Pero yo no te puedo servir Señor, tengo muchas debilidades, tengo muchos errores, Soy introvertido, pudo más el amor que Dios había depositado en mi corazón para decirle listo Señor, Te amo más que mi orgullo, te amo más que mi egoísmo, te amo más que el temor Señor, Te amo más que mi circunstancia, en mi aquí Señor con mi imperfección vengo a ti, usa Señor, Usa este vaso perfecto, deposita tu unción perfecta, sobre este vaso tan imperfecto Señor, Sobre esta vasija rota Señor, derrama tu unción perfecta Señor. Y fue el momento donde Dios empezó a levantar mi vida, hoy vengo a decirte no pongas más excusas delante del Señor, Dios ha puesto sus ojos sobre ti, llénate de su amor y lo demás va a fluir en tu vida, No habrá más temores, no habrá más prejuicios, no habrá más argumentos, El amor de Dios vino a cambiarlo todo dentro de ti, El amor del Señor te llevará a hacer cosas que tú jamás imaginaste hacer, Gracias por lo que estás ministrando en este tiempo Señor, Gracias por lo que estás ministrando a esta hora en nuestros corazones, Tu amor nos ha cambiado, tu amor cambia nuestras vidas, Tu amor cubre multitud de faltas y multitud de errores, Dejate ministrar por su amor, Toca los espíritus de Dios, Toca los espíritus de Dios, Toca sus corazones Padre, Toca sus hogares, Sopla el Espíritu Santo, Sopla el Espíritu de Dios, Arriba las vidas, Arriba los corazones, Trae nuevas fuerzas Señor, Ahí está, Ahí está el Señor ministrando tu vida, Mejor es dar que recibir, Iglesia cuando más recibimos es cuando más nos entregamos, Él es nuestra porción, Él es tu porción, Él es tu porción, Me levantaré, Y así tu gloria yo veré, Y me levantaré, Como las águilas, Yo me levantaré, Y así tu gloria yo veré, Y me levantaré como las águilas, yo me levantaré y así tu gloria siempre yo creeré. Tú me levantó, tú me sostienes Jesús, mi sustento, mi alimento eres tú. Has creído en mí, en las buenas y en las malas, has estado allí. No puedo explicarme tanto amor, de que su vida entregó. Y yo, seguiré mi buen Dios, confiado estoy en ti Señor. En tus manos, mis tiempos han estado. Y me levantaré como las águilas, me levantaré y así tu gloria siempre yo creeré. Me levantaré como las águilas, me levantaré como las águilas. Y me levantaré como las águilas, me levantaré como las águilas. Hablamos de entregar, de entrega, el amor se entrega, el amor se da, el amor no espera nada a cambio, el amor da lo mejor. Aquel momento cuando al rey David se le llenó el corazón de orgullo e hizo aquello que el Señor no le mandó a hacer. Y cargado de orgullo, su corazón dijo, voy a censar mi ejército, voy a ver que tan poderoso soy, que ejército tan poderoso tengo. Por ese momento David olvidó que su fuerza, su poder era Jehová de los ejércitos y puso su mirada en sus fuerzas. Y empezó a censar y a contar su ejército y esto desagradó muchísimo al Señor. Dice la palabra que viene una plaga que mató a miles y miles. David entendió su error y decidió en su corazón levantar altar para el Señor, para que a través de ese altar el Señor cortara la plaga. Y dice que llegó a la heredad de Araúna y cuando Araúna vio al rey le dijo, Señor, rey, ¿qué estás haciendo en mi heredad? ¿Qué estás haciendo en mi propiedad? Y el rey le dijo, vengo a levantar para el Señor altar de adoración. Y Abraham le dijo, rey, todo esto es tuyo, toma lo que quieras. Entonces, el rey le dijo, no, no daré al Señor nada que no me cueste, porque el verdadero amor es así. El verdadero amor es sacrificial, el verdadero amor se entrega, el verdadero amor da, no lo que sobra, sino lo que cuesta. Y dice la palabra que la mortandad paró, cesó la plaga y la ira de Dios se aplacó. Por causa de aquel altar que David presentó delante del Señor. A veces tomamos malas decisiones en nuestra vida, decisiones que no han sido guiadas por el amor. Vienen consecuencias, vienen maldiciones, tal vez hasta la ira de Dios sobre nuestras vidas. Pero qué importante poder tener un corazón humilde y decir, Señor, me he equivocado. Pero no solamente quiero reconocer mi error, sino que quiero restituir. Y quiero a partir de este momento empezar a hacer las cosas a tu manera. Y que todo lo que yo haga para ti esté marcado por el amor. Quiero darte lo mejor a ti, como hablábamos ahora, el mejor alabanza, el mejor servicio. La mejor entrega, ser el mejor padre, ser el mejor hijo, ser el mejor esposo. Ser el mejor en cada cosa. Porque lo hacemos en amor para el Señor. Pero también, siempre, siempre levantar para el Señor el mejor de los altares con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No dale al Señor lo que no nos cuesta, no dale al Señor lo que nos sobra. Dale al Señor lo que realmente viene de un corazón que ama, que se entrega sin medidas. Seguramente, ruinas, plagas de ruina, de maldición, están por cortarse hoy en tu vida por causa de levantar altar para el Señor. Yo quiero orar por ti en esta hora, pero quiero animarte a que propongas en tu corazón, presentar delante del Señor lo mejor, como tu ofrenda, como tu diezmo. Nunca el Señor te dejará vergüenza, nunca el Señor permitirá que sus hijos vivan en injusticia. Tenemos quien pelee por nosotros, quien nos defienda, pero obedezcámosle con amor y entreguémonos con amor. Señor, déjame orar por ti, Señor, bendigo cada persona que hoy prepara su diezmo, su ofrenda. Y hoy levanta altar para ti con todo su corazón. Gracias por su generosidad, Señor, porque su generosidad les identifica con tu corazón que es generoso. Y gracias, Señor, porque creo que estás cortando plagas de maldición, de ruina, de esterilidad, Señor. Y que por el contrario estás desatando bendición, Señor. Sobre abundancia sobre tus hijos, Padre. Sobre abundancia sobre tu obra, sobre tu reino, que no deja de extenderse, tu obra que no se detiene, Señor. Y con la cual seguimos, no solamente alimentando espiritualmente a miles y a miles, Señor. Sino llevando alimento físico, Señor. Ayudando económicamente a los más vulnerables y a los más necesitados. Todo gracias a la generosidad de tu pueblo, que te ama con todo su corazón. Señor, recibe la alabanza, recibe toda la adoración en esta obra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Recuerda que es muy fácil presentar tu diezmo y tu ofrenda en todos los canales que hemos dispuesto para que lo hagas. También quiero invitarte a que te quedes, por favor, viendo la información que te vamos a dar a continuación en estos mensajes importantes, estos videos que necesitamos que veas para que estemos todos conectados en lo que estamos haciendo como iglesia. Seguimos conectados de martes a viernes en este tiempo de darnos al Señor y de recibir lo mejor de parte del Señor. Iglesia, Dios te bendiga muchísimo. Vamos para adelante. Chao. Puedes ingresar a nuestra página web www.misionpaz.org y seleccionar en la página principal la opción de realizar donación. Opción 1. Puedes realizar tus donaciones en línea seleccionando una de las opciones disponibles, usando tus tarjetas débito o crédito, usando PSE, escaneando el código de barras o seleccionando la opción de PayPal o PAYU. Opción 2. Donaciones en efectivo. En esta encontrarás los datos relevantes para que puedas realizarla en puntos de recauto Baloto o Efecti o en un corresponsal bancario de Bancolombia. Opción 3. Donaciones por transferencia bancaria en la sucursal virtual de tu banco, inscribiendo alguna de las cuentas ITAU, Banco de Occidente o Bancolombia. Opción 4. Donaciones internacionales. Aquí encontrarás toda la información que necesitas para inscribir nuestra cuenta y realizar tu donación desde cualquier parte del mundo. Nuestra misión no se detiene. Cada fin de semana disfruta de nuestro programa de televisión Visión y Éxito. Por Telepacífico, los domingos a las 8 de la mañana. Por enlace a las 8 y 30 de la noche. Y cada jueves a las 3 y 30 de la tarde. Encuentra todas las emisiones en nuestro canal de YouTube, Misión Paz TV. Visión y Éxito Noches en familia. Lunes, martes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Disfruta nuestra transmisión en vivo por nuestros canales digitales en YouTube, Facebook, arroba Misión Paz Iglesia, arroba John Milton R. Y nuestra página web, www.misionpaz.org. Descarga nuestra app. Recuerda compartir con nosotros tu experiencia en casa. Con el numeral Misión Paz en Casa. Tomándote una foto y etiquetándonos en todas nuestras redes sociales. Misión Paz. Mi casa. Tu casa. Nuestra casa. Nuestra casa. Antes dirección. Noche. Sí.